Y en temas educativos, en temas artísticos, la Fundación Murole Platico presentó la exposición del artista mexicano Chucho Reyes. El objetivo es apoyar al Centro Regiomontano de Educación Especial Asociación Civil. Apoyar con arte una obra de atención a quien lo requiere. Es el objetivo de la exposición Venta del artista mexicano Chucho Reyes que fue inaugurada la noche de este martes. Fue en la sede de Fundación Muro, ubicada en Avenida Vasconcelos, en San Pedro Garza García, donde se abrió la galería que busca apoyar al Centro Regiomontano de Educación Especial ASEE. Y está apoyando una obra extremadamente importante que es el Centro Regiomontano de Educación Especial ASEE, que está cumpliendo sus bodas de oro, que es realmente la institución más antigua del Estado de Nuevo León y que atiende a niños con problemas neurológicos graves. Entonces, esa conjunción entre un pintor que ha trascendido definitivamente, que ha dejado una huella extraordinaria a nivel nacional, con una obra que está cumpliendo bodas de oro. Y es que además de acercar al arte del pintor mexicano, con esto se apoyarán diversas actividades del CRE. Y en esta ocasión Fundación Muro se suma a los festejos de los 50 años. Y bueno, con un gran expositor como Chucho Reyes y un porcentaje de las ventas de las obras de este coleccionista, pues serán donadas al Centro Regiomontano para su proyecto de ampliación que está ya en curso. Con esa ampliación, que es un proyecto de varios millones de pesos, podrán atender a otras 50 familias. Por otro lado, se subrayó la importancia de conjugar el apoyo con el arte. Yo creo que el arte, como arte, es la proyección más importante que sensibiliza, que solidariza y que hace que la mirada sea una mirada compasiva. Chucho Reyes fue un pintor, coleccionista y anticuario mexicano, que incorporaba en sus obras materiales de la cultura popular. El Centro Regiomontano de Educación Especial AC es un colegio pionero en educación especial para niños, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual profunda y motriz. Con imágenes de Homero García, Hugo Aranda Tamayo, Noticieros Televisa.